Comunicación con su hermano, este le establece que no va a cesar, inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. Tenemos ahí un video. Esto no significa que vamos a incumplir con la ley, esto no significa que va a haber impunidad, no hay impunidad para delincuentes, ni para delincuentes de cuello blanco. Hay un auténtico Estado de Derecho, no es un Estado de Chueco. Y no se finge, no es respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Ya no hay corrupción, ni arriba ni abajo, no hay impunidad para nadie. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Esto no es un asunto nada más jurídico, legal, de fuerza, de policías, de militares. Esto es un asunto que tiene que ver con la política que se menospreció durante mucho tiempo. Ahora es una nueva política en donde el interés de la nación, el interés de la colectividad, el interés del pueblo está por encima de intereses personales o de grupos. Entonces, este informe primero es a los ciudadanos. Y al mismo tiempo, este informe se va a entregar al Poder Legislativo, también se va a entregar al Poder Judicial y la Fiscalía General de la República. Si les parece, dado de que estuvo extenso e intenso el informe, la relatoría, ¿por qué no se toman un tiempo, no tomamos un tiempo para hacer el análisis bien? Y mañana regresamos, los que estamos aquí, para responder todas las preguntas. Todo lo que tengamos de información, ya está. Todo lo que tenemos de información. Todo se va a subir. Todo, todo, todo. Toda la información. Nada más decirles, como lo mencionó Alfonso, y yo le doy la razón, lo creo, fue impresionante el despliegue de medios de información cuestionando este suceso. Se nos lanzaron con todo.